hola qué tal chicos cómo estamos cómo va este sábado inicio de domingo pues yo espero que muy muy bien pues bien hoy vamos a hablar de infidelidad hace unos días con el tema este de ser amante o esposa pues bueno algo se habló un poco de la infidelidad con el tema este del amante pero hoy vamos a hablar más a fondo sobre ello entonces pues la gran pregunta es que es para ti la infidelidad para mí qué buena pregunta no es cierto bueno para mí es eso que que haces si tienes una pareja estás en una relación y las condiciones son de fidelidad o sea de monogamia entonces si tú tienes una relación adicional pues estás siendo infiel a tu pareja y a lo que han acordado y pues bueno han llegado allí en la relación que están construyendo cuando hay una infidelidad en la relación pues bueno hay una ruptura de la de la confianza se pierde se pierde seguridad también en la persona se pierde credibilidad se pasa a a desconfiar de todo de lo que se dice de lo que no se dice de cómo se dice de cuando se dice de por qué se dice bueno es es tenaz cuando una pareja y afronta una infidelidad por parte de uno de los dos esto se da sobre todo por muchas razones o sea bueno aquí apuntaba bueno porque se puede dar la infidelidad la infidelidad se puede dar porque pues sencillamente se te dio la oportunidad se te presentó una persona que te gustó hubo química en ese momento y pues esa oportunidad lugar persona correcta y los astros giran alrededor y pues bueno se dio perfecto entonces a veces pasa también puede pasar porque pues sencillamente pierdes el deseo por tu pareja no se están pasando por una situación mucho estrés o no tiene tiempo para ti entonces pues bueno tú empiezas a sentirte un poco aislado aislada y pues bueno piensas que tal vez la infidelidad es el mejor camino a tomar allí no también se puede dar por esto es muy curioso ese ese miedo que te hagan daño o sea tú prefieres hacer daño tú primero antes de que tu pareja pues te haga daño a ti entonces eres infiel primero hola natalia qué tal natalia es nueva la acepté creo que hoy o ayer en el grupo un gusto guapa pues bueno o sea esa también puede ser una y de hecho yo he conocido personas que que hacen eso que que prefieren hacer la embarrada ellos primero antes de que se la haga entonces también se puede dar por eso puede dar darse la infidelidad también por miedo miedo a aceptar que te estás enamorando de tu pareja entonces prefieres o sea como que me estoy enamorando yo como que busco otros caminos y y bueno le soy infiel o juego con otras personas para para no encariñarme o enamorarme mucho de esta persona a veces a veces somos así porque bueno tenemos unas historias unas experiencias tenemos miedo al amor miedo a que nos hagan daño si ya no lo han hecho entonces la infidelidad se puede dar también por eso qué es lo mejor o sea que podríamos hacer para para bueno para no ser infieles o sea allí si tú tiendes a ser infiel yo creo que hay que evaluar por qué o sea por qué por qué te da por ser infiel si es por un tema de que no amas realmente a tu pareja o es un tema de que pues sencillamente se te dan muchas oportunidades o sea bueno no sé viajas mucho por temas de trabajo por temas de que conoces a mucha gente o sea siempre se te dan oportunidades para ser infiel y pues las aprovechas porque bueno estamos en esta vida y tal si eres de esa tendencia o sea si tienes una tendencia a ser infiel yo te recomendaría que exploraras otro tipo de relación porque tal vez una relación donde solamente sean dos los involucrados no sea lo tuyo tal vez para ti te funcione mejor una relación abierta una relación poliamorosa una relación con infidelidad consentida donde tu pareja pues sepa de que a ti pues pues se te da ser infiel y no es algo malo o sea no es que seas o sea que tengas una enfermedad o algo así no o sea simplemente no te va al tipo de relación de la monogamia no entonces tienes que ser muy honesta y muy honesto contigo si realmente este tipo de relaciones no son lo tuyo o sea si se te da muy bien ser infiel pues hombre ser honesto y no es fácil o sea no es fácil sobre todo si ya tienes una relación establecida si llevas un tiempo si tienes hijos si no sé si bueno si has sido criado también en estas bases de la monogamia de ser fiel de tal pero tú sigues por allí en mi país se llama eso de ponerle los cachos a la pareja no de ser infiel pues bueno hay que evaluarlo muy bien hola Alejandra por aquí nos dice pues yo amo yo aún amo a mi pareja pero me tiene tan abandonada que ya estoy a punto de buscarme el pecado aparte de que yo sospecho que es un infiel bueno ese tema del abandono influye muchísimo para que para que seamos infieles o sea si nos sentimos abandonados por nuestra pareja y no deseados si tenemos también bueno una de las por aquí tengo aquí una pregunta que me hicieron sobre el tema de la infidelidad alguien me decía que tenía un apetito sexual muy alto que su pareja no lo tenía tan alto y eso también puede causar o sea puede llevarte a la infidelidad porque pues bueno si tú tienes un apetito sexual alto y tu pareja no te da la talla pues de alguna manera hay que hay que hacer algo no entonces es muy normal a ver Natalia nos dice muy buena sugerencia Diana en una relación hay que tener consensuadas las reglas y más cuando están dañando a tu pareja sí 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 yo creo que es muy importante hablar con tu pareja mira yo necesito esto yo quiero esto me voy o sea quiero una relación de estas características me va más este tipo de relaciones es muy importante o sea es muy importante hablar chicos y sé que cuesta o sea sé que cuesta reconocer que tenemos ciertas tendencias o que nos gustan ciertas cosas o que tenemos ciertas necesidades pero si quieres tener una relación pues duradera una relación que pues que el deseo esté allí que sea respetuosa consciente hay que hablar hay que hablar y hay que ser honestos hay que ser honestos primero con nosotros siempre y luego ser honestos con tu pareja otra pregunta que me había llegado era si mi pareja me ha dicho que busque un amante que hago pues lo primero es hablarlo porque muchas veces en medio de una discusión o en medio de alguna situación tendemos a decir cosas con las que no estamos cómodas o sea lo decimos por decirlo como eh búscate un amante y me dejas a mí en paz y tal y hay que tener mucho cuidado con esas cosas que se dicen porque vamos decretando sin quererlo vamos decretando cosas y y si esta persona me hizo esta pregunta es porque si su pareja se lo ha dicho o alguien se lo llegó a decir en algún momento le quedó sonando y y mientras que a ti te suene la mente empieza a funcionar las el universo empieza a girar y todo se empieza a dar para que pasen cosas entonces yo creo que lo primero aquí es hablar con tu pareja y decirle bueno exactamente ¿qué es lo que te está diciendo? o sea quieren abrir la relación quiere que seamos felices los cuatro como la canción de Maluma quiere que que te consigas un amante de vez en cuando para que lo dejes tranquilo y no lo estés acosando todo el tiempo o sea ¿qué quiere exactamente? entonces hablarlo es muy importante o sea habla claramente siéntate y mira ¿cuáles son las condiciones de esto? ¿por qué me estás diciendo que me consiga un amante? si yo me consigo un amante me vas a dejar ¿qué quieres? o sea ¿qué quieres con respecto a este amante? ¿me lo consigo solamente para los fines de semana o para lunes o cosas así? hay que hablarlo muy bien a ver José nos dice que cuando uno como hombre va a hablar pues empiezan a no entenderlo a uno y uno se traba bueno en este tipo de situaciones es normal enredarse un poco o sea es normal y es muy difícil y es muy difícil tú sentarte con tu pareja y decirle oye mira que que he estado pensando que tal vez yo sé que es muy difícil pero pero es ir poco a poco o sea empieza con algo sencillo o sea con algo más simple antes de tú ponerle una bomba de estas ve con cosas más simples no sé metiéndote sumamos ayer que hablábamos de los juguetes eróticos ve metiéndote con juguetes ve metiendo cosas en tu relación que antes no estaban no sé si siempre lo hacen en la cama pues no sé sugiérele hacerlo en el sofá en la cocina o sea ir metiendo como cositas raras que se salgan de lo normal para luego que sea más fácil para ir abriendo camino podríamos llamarlo así ¿no? ir abriendo camino para que luego puedas irle diciendo oye mira que yo he estado pensando mira yo me siento de esta manera y habla tú solo frente al espejo y ve trabajando el discurso para que luego cuando hables con esta persona de frente pues puedas decírselo porque yo te entiendo o sea yo te entiendo que es muy difícil o sea muy difícil yo te lo digo porque a mí me pasó de querer abrir mi relación y de o sea de tener que sentarme con mi pareja y decirle oye mira yo estoy viviendo esto estoy teniendo estas necesidades estoy pasando por esto y ¿qué hacemos? es muy difícil es muy difícil entonces es intentarlo o sea intentarlo pero primero irlo pensando o sea no irlo como lo digo cuando lo digo como se lo se lo planteo es muy importante poco a poco a ver Natalia por aquí nos dice la comunicación es la base de una relación entre adultos claro así es y la confianza el respeto hay que entender que el otro puede estar pasando por un mal momento en el trabajo o agotamiento si lo amamos hay que tener esa paciencia en el cariño darle apoyo y recuperar el deseo respetando los tiempos del otro es verdad a veces supongamos cuando hay baja bajo sí interés en el sexo o sea cuando tenemos como sub y bajas o sea hay momentos en que estamos con mucho apetito sexual y hay otros donde va bajando es normal o sea tanto hombres como mujeres lo tenemos y es importante tener paciencia hablar comprender porque cuando tú estás pasando por eso pues tampoco te gustaría que tu pareja ahí mismo vayase conseguir un amante porque tú justo esta semana no tienes ganas pues de eso no se trata se trata de hablar y de y de no perder la comunicación con respecto a eso y también tenemos que recordar que el sexo no solamente es penetración el sexo abarca muchísimas cosas y hay que jugar de vez en cuando hay que cambiar las cosas más masturbación más más juego previo más más cosas hay que avivar las relaciones bueno Alejandra dice mi pareja es muy cerrado imposible hablar hablar nada es de otro mundo bueno Aleja yo creo que o sea todos somos de otro mundo o sea todos somos muy diferentes y con con todas las personas vas a hablar de la misma manera si es tu pareja tú tú ya la conoces y sabes cómo abordar ciertos temas puede que sea difícil pero imposible del todo no es y si tú quieres empezar a explorar cosas a vivir experiencias tienes que buscar el modo o sea tienes que buscar el modo de llegar a esa persona si quieres estar con esa persona y si quieres vivir otro tipo de experiencias hay formas o sea no sabría decirte sigue este camino porque bueno no conozco tu situación y tampoco conozco a tu pareja pero pero todo es o sea a veces nos cerramos en que ay yo con esta persona no puedo hablar es que es muy cerrado y te sorprendería si un día te sientas y empiezas a platicar de estas cosas y y y lo haces desde el corazón desde el respeto no cuando estés enojada no no como un reclamo sino como 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 una charla o sea o sea tú tienes necesidades él tiene necesidades o sea todos las tenemos y se hablan desde el respeto siempre bueno Natalia dice bueno creo que te está contestando Alejandra Alejandra como dice Diana ve poco a poco si es tu si es tu pareja debes tener conexión para poder dialogar sí o sea yo creo que eso es muy importante y chicos con el tema de la infidelidad bueno hay otra cosa con el tema de la infidelidad también debemos tener en cuenta que la infidelidad puede ser un tema sexual o sea que te sea infiel porque se acostó con otra pero también puede ser un tema de infidelidad de sentimientos que no se ha acostado con nadie pero tiene sentimientos por otras personas hay personas hay parejas que pueden perdonar más fácil una infidelidad de sexo que una infidelidad cuando hay sentimientos de por medio entonces pues hay que tener allí muy claro para ti o sea por eso yo les decía al principio ¿qué es para ti la infidelidad? porque para ti puede ser una cosa totalmente diferente para mí o sea puede que para mí si mi pareja tiene sexo con otra persona pues para mí eso no es infidelidad pero si se enamora de otra persona es como que mierda pues no o sea ahí sí no porque ya me tocaría entonces tienes que tener tú muy claro hasta qué punto puedes aceptar o no este término también es importante tener claro que que todos somos muy diferentes y hay cosas que hay que hablar con la pareja o sea ese tipo de cosas por ejemplo preguntarle oye ¿para ti qué es infidelidad? tal vez te sorprendería también la respuesta y son cosas que que damos por hechas ¿no? o sea que como que no sé como si nos lo hubieran enseñado en el colegio la infidelidad es tal entonces eso es para todos y resulta que no o sea resulta que no es así todos hemos crecido hemos tenido algunas experiencias y eso nos va forjando nos va forjando y es importante irlo hablando y bueno también me acuerdo que quedarían muchas cosas por hablar de este tema muchas gracias por haber compartido a Natalia a Alejandra José bueno a todos los que estuvieron aquí qué rico así cuando es así ustedes participando pues es muy chévere porque porque pues da mucho más juego así que pues muchas gracias antes de ser infiel por favor hablen con sus parejas pues tampoco se vayan a poner a decirle oye que mañana te voy a hacer infiel pues esa no es la idea pero pero sí hablar o sea creen un buen un buen canal de comunicación con su pareja es muy importante para tener relaciones fabulosas y es posible o sea podemos hacerlo todo es trabajarlo como todo y bueno va a leer aquí el de José que dice bueno yo no soy infiel porque me da miedo las enfermedades pero infidelidad también es tener por chat una relación pues José ahí eso ya depende o sea eso ya es una cosa de cada quien o sea si tú consideras que tener un chat o una relación virtual estás compartiendo sexo puede que entonces sí seas infiel pero como te digo eso dependerá de muchas cosas y del concepto que tú tengas y del concepto que tenga tu pareja sobre el tema o sea puede que ella diga no pues mientras que tú estés ahí en internet a mí me la resbala porque para mí eso no es infidelidad para otras personas sí puede serlo porque no sé estás compartiendo tiempo estás compartiendo no sé emociones también entonces puede ser infidelidad eso dependerá así que analízalo o sea haz como un ejercicio allí tú de reflexionar sobre ese tema y cuando puedas si tienes pareja habla con ella de bueno ¿tú qué piensas? así como el que no quiere la cosa he leído unos estudios ¿sí? y irle metiendo el tema a ver ella qué opina y también así tú te das una idea de ah bueno para ella esto sí sería infidelidad si no eres capaz de preguntárselo directamente o sea para mí lo mejor es preguntarle directamente oye ¿tú qué opinas de esto? ¿crees que eso es infidelidad o no? y así también tú lo sabes Natalia bueno Natalia te está diciendo que para ella sí es ser infiel muy buen consejo Natalia Natalia dice si a ti no te gustaría que tu pareja te lo hiciera entonces es infidelidad ahí está eso también es otra forma de verlo pues nada chicos muchas gracias por estar aquí me ha encantado mañana pues nos veremos a ver con el siguiente tema que ya no recuerdo cuál es pero bueno ahí tienen el calendario entonces pues mañana lo tocamos ya saben si tienen alguna duda si quieren que hablemos de algún tema pues bueno me lo dicen yo voy a crear un álbum de fotos con los temas que hemos trabajado esta semana que he estado pues hablando aquí en los Facebook en vivo y pues para las personas que no les gusta contestar aquí en los comentarios pues para que las puedan contestar allí y pues bueno creemos un debate muchas gracias por verme y un abrazo chicos nos vemos luego chao chau chau